¡Ey, ey, ey! Queridos, ¿cómo están? Un gusto saludarles, bienvenidos pues a una nueva reseña de nuestro canal Top Noses. Este lugar donde nos reunimos pues diferentes entusiastas por el sublime arte de la perfumería. Les cuento que el día de hoy, bueno, pues me encuentro en la hermosa ciudad de Guatemala. Por el momento estoy de gira en casi toda Latinoamérica. El día de hoy, de hecho, viajo a Colombia. Voy a estar unos días por Colombia haciendo un tour de medios porque tengo pues diferentes ciudades en Colombia. Después voy para Ecuador, Panamá, Perú y continuamos toda la gira de rugby hasta finales de este año. Pero bueno, eme aquí compartiendo mi pasión con todos ustedes. Hace unos días estuve en Honduras y en El Salvador y en el aeropuerto pude comprar esta rica fragancia. Ya la había estado probando y después decidí comprarla para completar todas las versiones de Eros Versace. Recordando que la EDT fue la primera, el Eau de Taillette, después el Eau de Parfum, Eros Flame y finalmente el Parfum. Hoy voy a hablar específicamente de esta y les voy a dar algunas diferencias que yo considero que son importantes con las demás versiones. Les comentaba que esta versión se lanzó en el 2021. Digamos que Versace Eros Parfum es una reinterpretación más cálida, mucho más fresca y también más teatral. También creo que a diferencia de muchas de las fragancias azules que hoy o por hoy puedes encontrar en el mercado como Bleu de Chanel, Paco Rabanne Invictus, creo que Eros es un poco más compleja y considero que la razón principal es porque mezcla muy bien los cítricos frescos con menta, con maderas que son muy suaves y aparte tiene ciertas notas florales que no hacen perder la masculinidad de la fragancia. La primera que les decía que salió fue el Eau de Taillette, esa se lanzó en el 2012, o sea que ya tiene un muy buen rato. Bien sabemos que fue inspirada como en la mitología griega y fue creada por este perfumista francés que se llama Aurelien Guichard. Las notas de apertura de la EDT, no principalmente de esta, se sienten inmediatamente más mentoladas. Tienen esta manzana verde, limón, que le dan pues un toque mucho más jugoso, mucho más fresco. El corazón, si mal no recuerdo, es haba tonka, tiene un geranio terroso y el ambroxán que le aporta esta parte de intriga dulce. Yo recomiendo mucho la EDT, me encanta, yo la suelo utilizar en las noches. No la utilizo en las mañanas porque no me parece que es como para un día de verano muy caluroso. De hecho, para los días calurosos, si quiero utilizar un EDT, me voy inmediatamente con Savage EDT de Dior. El rendimiento de la EDT de Eros es excelente, mejor de lo esperado. Realmente tiene estas notas ligeras en la parte de arriba y a mí me gusta muchísimo. Como les decía, también la EDT pues es una fragancia amaderada y aromática. En verdad, es una tremenda obra y por obvias razones pues hasta el día de hoy sigue teniendo éxito después de tantos años. De hecho, en su lanzamiento fue un éxito instantáneo. El primer flanker que sale de la EDT es el Eros Flame, el rojo que seguramente lo han visto en un montón de lugares. Después sigue uno más seductor que es el de Parfum en el 2020 y ahora tengo en mis manos pues esta que me ha sorprendido porque es extraordinariamente versátil. ¿A qué huele, queridos? Digamos que el trasfondo creativo son como esos hombres, ¡ah, qué delicia, eh! Que son como guerreros orgullosos que no tenían límites ahí en la época helénica que estaban dispuestos a enfrentar cualquier adversidad para conseguir sus objetivos. Recrea en realidad un mundo de fantasía, de belleza, de fortaleza, de superación y al mismo tiempo está rodeada de algo seductor. Por lo tanto, la fragancia pues apela a la esencia de un hombre ambicioso que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. También entrega algo de enigma, es muy atrayente, apela mucho a la intimidación y a la seducción y creo que eso lo convierte pues en un aroma que puede sumar muy bien a una personalidad fuerte. Esa maderada trae una explosión muy agradable, de verdad una cálida vainilla que se mezcla inmediatamente con el limón aparece la naranja y a mí lo que más me gusta es la menta que creo que eso es lo que le otorga esta apertura brillante. Aparte tiene ligeramente algo despolvoreado de pimienta, ¿no? La lavanda ahí está, la salvia que hace muy varonil cuando se mezcla con el geranio. Fíjense que la salida transmite una sensación muy fresca, muy limpia. Tiene un aura muy ligera en donde va predominando la menta, pero esa menta que puedes encontrar en las cremas de afeitar. Después está la manzana que se siente caramelizada también. Yo la probé varias veces antes de poderla comprar y les puedo decir, queridos, que cuando se seca se siente una resina muy rica que puede ser similar al ámbar. Si te gusta el ámbar, te va a gustar esto. Luego la vainilla aporta claramente la profundidad y le da una bienvenida al toque equilibrado de los cítricos y las mentas iniciales que te mencionaba al inicio. Ya pasada la hora y media, el blend de todo queda muy equilibrado. Ojo, no presenta nada nuevo ni revolucionario, pero es delicioso. El olor se mezcla rápidamente con esa vainilla de Madagascar que tiene esas capas inferiores y después el carácter que es muy floral al final o herbáceo, más que floral, herbáceo del geranio, pues le da un olor delicioso que puede terminar pareciéndose a un chicle de menta. Ahora, Eros Parfum es mucho más versátil de lo que parece. Qué rico, ¿eh? Puedo decirte que yo la usaría en cualquier temporada. Y si quisiéramos especificar horarios, creo que al final de la tarde queda delicioso. El rendimiento es excelente. Ya lo probé. A mí me duró unas 8 horas con Estela y con proyección bastante moderada, pero siempre es notoria. Por ejemplo, Eros Flame sí me parece especialmente para la noche. No es mi favorita. Por cierto, dicen que este es uno de los 20 perfumes que más duran en la piel dentro de esta categoría, ¿ok? Para ser específico, las notas de Eros Parfum es limón, es mandarina, es el de mí, es pimienta negra, geranio, lavanda, salvia y tiene un como resinoide de benjui, pachulí y vainilla. ¿Saben qué, queridos? Creo que logra desarrollar una burbuja como aromática que tarde o temprano termina atrayendo a la gente como alfatearte un poquito más de cerca. Es mi favorita de todas las Eros porque sí es una interpretación más cálida, pero la versión aporta una frescura deliciosa con la menta y los cítricos. Y eso me parece que es fantástico y lo hace muy versátil porque la EDT se baja como un escalón en la proyección nuclear que a mí me gusta. La explosión del ambroxán en la EDT es un poquito más apagada en el corazón porque la EDT se apoya más en el geranio y en la salvia. Entonces puede hacer un poco más terroso, más herbáceo y me gusta más la menta con la vainilla. El frasco claramente es festivo, kitsch, eso hace que se sienta suficientemente Versace, de hecho fue ideado por la propia Donatella Versace. El azul, si lo ven, es como el azul del mar Egeo, muy griego. Me parece muy elegante, tiene estas líneas rectas adornadas por la cenefa griega tallada sobre el vidrio. Luego tienen la cabeza de la medusa en relieve que es claramente el símbolo oficial de la firma. El frasco me lo pude imaginar, fíjense, en la mano de algún personaje de la mitología del Olimpo griego y tiene este estilo ochentero y por eso para mí es muy, muy, muy pegajoso. De hecho parece como sacado de una casa de antigüedades, no se les hace. El packaging, pues aquí lo tienen, sigue la línea del color azul intenso y tiene el fondo dorado. Es muy, muy Versace. ¿Saben también qué creo, queridos? Ahorita se me está ocurriendo que puede ser como descendiente de Jean Paul Lemal. Es que tiene esta mezcla que parte de un punto muy fresco y aromático, que es casi clásico y en algún momento te puede llevar a una barbería y después se va volviendo muy cálida, ¿no? Dulce, ligeramente, pues sí, ligeramente gourmand y va a depender mucho de tu pH. También creo que tiene puntos en común con Paco Rabanne. Si te gusta One Million de Paco Rabanne, que es un tremendo Bessel, te va a gustar esta. Parfum para mí es la mejor versión de la gama de Eros de Versace. Y bueno, pues si la han probado y la tienen en casa, déjenme ahí sus comentarios. Me costó...